Pues yo soy una persona súper activa, entreno tres veces a la semana, como saludable, duermo bien y bueno, tengo mi trabajo de ocho horas, pero soy una persona súper activa. Si tu vida entra en este marco, déjame decirte que es posible que tenga que darte una mala noticia. Ser una persona activa, ser una persona que no es sedentaria, no solo implica ir al gimnasio. Ir al gimnasio está muy bien, te va a ayudar a conseguir tus objetivos de ganancia de masa muscular, de estar más saludable que si no lo hicieses, de tener mejor movilidad, más flexibilidad, coordinación. Podrás también perder grasa si ese es tu objetivo. Sin embargo, no vas a dejar de ser una persona sedentaria si simplemente haces tres sesiones de entrenamiento a la semana y el resto del tiempo lo pasas sentado trabajando, viendo alguna serie y descansando de cualquier otra forma. Tengo que decirte de que para ser una persona activa, el hecho de caminar, de moverte, de correr, de utilizar la bicicleta, de estar en movimiento, en definitiva, ha de ser uno de tus pilares básicos en tu día a día. Necesitas estar en movimiento si quieres considerarte una persona activa y si quieres aprovechar todos los beneficios que la actividad física te proporciona, no solo has de ir al gimnasio a entrenar fuerza o a entrenar con pesas, cargas, cardio, etc. Tendrás que moverte en tu día a día. Porque recuerda, son 24 horas las que tiene el día y no te animo a que duermas menos. Tienes que dormir lo que necesitas. Pueden ser 7, 8, 9, 10 horas. No importa. Lo que tú necesites deberías de dormirlo. Entiendo que pueda ser muy difícil en ciertas ocasiones conciliar tu vida para conseguir un buen descanso de calidad, realizar ejercicio y además de todas las tareas que tengas que hacer, tus compromisos personales, familiares y laborales, profesionales, tengas también que ser una persona activa. Lo comprendo. No es nada fácil. En este vídeo no he dicho en ningún momento que hacer ejercicio y ser una persona activa conciliando toda tu vida y siendo un entorno ideal para ser, como te decía, una persona activa y saludable sea fácil. Pero has de tener en cuenta de que no puedes frustrarte si no consigues todos esos beneficios que podrías conseguir del ejercicio físico, de la actividad física si realmente no estás en movimiento. Tienes 24 horas, descuenta la parte proporcional que necesites para trabajar, para hacer tu día a día, para descansar y para hacer ejercicio en el entrenamiento, tus compromisos y tendrás o podrías intentar conseguir un poco de tiempo para dedicarte a ti ese movimiento que te va a aportar todos esos beneficios que el ejercicio, la actividad física te promete. Recuerda, sé crítico contigo mismo, contigo misma y empieza a pensar si necesitas hacer algún cambio. Quizás podrías dejar un poco de tiempo del levantamiento de pesas para hacer aquello que te falta en tu vida. Quizás es ese movimiento de forma diaria, semanal, para conseguir los máximos beneficios del ejercicio y de la actividad física. Espero que te haya ayudado este vídeo para pensar un poco más sobre tu estilo de vida y si es así, házmelo saber y estaré también encantado de ayudarte para resolver cualquier cuestión que tengas.